¿Este? ¿Y qué le pasa a este collar? Pues que el otro día pasé con Sofía por aquí. Se quedó mirándolo y dijo que le encantaba. ¿Por qué no se lo regalas? Es que Leonor es más que una compañera, es el alma de este hotel. Ya. La amistad es muy bonita, pero aquí se está por méritos, no por ser amigo de nadie. De tu actitud ya daré parte en la central. En cuanto a vosotros, veremos a ver si no acabáis todos en la calle. Está todo bien, pero hay una cosa que te tengo que decir. Ya, que tengo que tomar hierro y esas cosas, ¿no? No, no es eso. Si estás manteniendo relaciones sexuales, tienes que dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque no es conveniente. No dejo de pensar en ti. Julián, lo que has hecho me parece un abuso de tu confianza. ¿De qué me hablas? Me refiero a esto, Julián. Hola. Ah, ¿te gusta el collar? ¿El collar? ¿Podría ponerme con la habitación de Daniel Montenegro, por favor? ¿Cómo? ¿Que hace dos días que ya no está en el hotel? Es evidente que está enfadada por todo lo que ha ocurrido. Y se ha marchado sin despedirse de nadie. Sí, me he vuelto loca. Ahora verás lo loca que me he vuelto. ¡Suéltame! ¡Abrir la puerta! ¡Sé que estáis ahí! ¡Lo sé! ¡Abrir la puerta! ¡Suéltame muñecas! Que se compran con tacones y sujetan la cabeza a suegas. Y te miras y te pones y aparentas a lo David Beckham. Nenas, hay de nido, vamos a volar. ¡Suéltame una historia! ¡Suéltame una historia! Sé que está ahí. Tiene que estar por aquí todavía, puedo leerlo. ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Dónde estás? ¡Pablo! ¿Dónde está Pablo? ¿No ves que no está? ¿Qué le has dicho a esta? Nada. ¿A qué viene todo esto, Monse? Por favor, déjanos un momento solas. ¿Estás segura? Sí, no pasa nada. ¿A ti se te ha ido la cabeza? Dime dónde está Pablo. No te juro que aquí es que no lo ves. Ya te lo he dicho. Búscalo en otro sitio y llévatelo donde te dé la gana porque a mí me da exactamente igual. ¿Ahora cómo le explico yo a Isabel todo esto que ha pasado? Igual. Pero cuidadito con lo que le dices. Monse, estás loca. ¿Cómo se te ocurre presentarte embarazada en el hotel? Se supone que... Se supone que Pablo no ha estado aquí. Como Pablo haya estado aquí, tú a mí no me hayas dicho nada. Te juro que... Hiciste que pareces una fulana. Vale. Y además de que las llaves son ahora tarjetas de plástico y antes eran metálicas, ¿qué otra diferencia destacarías tú de tu departamento respecto a hace algunos años? A ver. Pues que todo está informatizado. Ajá. Ah, bueno, sí. Y que los uniformes son más monos. ¿Eso qué es? ¿Para el nuevo reglamento de la Pons? Sí, hija. Menudo marrón que me ha dado esta señora. Que además no sé por qué hay que cambiarlos y el que está, está perfectamente. Uy. Pero qué collar tan estupendo. Ah, sí. Me lo acaba de regalar Jorge. Qué suerte. Ya. Bueno, aquí he terminado. ¿Me acompañas a hacerle la entrevista a los de mantenimiento? Ah, sí, claro. Esto, Marina, ¿te puedes adelantar tú? Me queda hacerle una pregunta a los de cocina. ¿Les dices que voy enseguida? Vale, como quieras. Gracias. Julián, ¿tienes un minuto, por favor? ¿Vas a echarme otra bronca? A ver, ¿qué he hecho ahora? No, no. En realidad es por mí. Siento mucho lo que ha pasado antes con lo del collar. En serio, es que yo pensaba que fuiste tú quien... ¿Quién qué? Que siento... Siento haberte molestado. No tenía que haberte dicho lo de la cabeza. No tenía intención de hacerte daño. Lo siento, de verdad. No te preocupes. Ya ni... Ni me acordaba. Me odias, ¿verdad? Nada más lejos. Hago lo que puedo para no pensar en ti. Y odiándote no conseguiría nada. Creo que lo mejor que podemos hacer es olvidarnos de todo lo que nos hemos dicho. Incluso de lo que yo nunca vi confesarte. Por mi parte, no te preocupes. Está todo olvidado. De verdad. Gracias. Por cierto, al final el collar se siente de maravilla, ¿eh? Sí. Monse, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Llevas mucho tiempo aquí? No estarás controlándome, ¿no? Te estoy haciendo una pregunta, maldita sea. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas con Lucía. ¿Con Lucía? ¿Con Lucía? Pero, 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 ¿tú te has vuelto loca o qué pasa? ¿Eh? Lo siento mucho, Pablo. Pensé que podías estar con ella y me puse muy celosa. Claro, y decidiste que lo mejor era venir aquí con esta barriga y que todo el mundo te vea. Y echar a perder lo que llevamos tantos meses escondiendo. Es eso, ¿verdad? Lo siento mucho, Pablo. Te quiero tanto, cariño mío. Y ahora que vamos a tener un hijo solo, de pensar que me puedes dejar, que te puedes ir con Lucía, yo me vuelvo loca. Mira, escúchame un momento. Yo no me voy a ir con Lucía, ¿vale? Ni ahora, ni nunca más. Aunque sea la madre del niño que llevas aquí dentro. No me lo recuerdes, por favor, no me lo recuerdes. Pues mira, es algo que no deberías olvidar. Pero si puedes saber qué tienes en la cabeza es que no me lo puedo creer. Que de repente hayas viniendo aquí por un simple ataque de celos y sabiendo cómo están las cosas en este hotel. Perdóname, soy una idiota, ya lo sé. Estoy embarazada y no puedo encontrarlo en los nervios. Lo siento mucho, Pablo, lo siento. Ey, 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 tranquilízate. Lucía, Lucía. Siéntate, siéntate, siéntate. Pablo. Siéntate, siéntate. Toma, que te doy un vaso de agua. No, 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 no. Toma, toma. Mejor tampoco te ha visto nadie, tranquila. ¿Estás mejor? Pablo, te quiero tanto. Te quiero tanto, cariño mío, que solo de pensar que tú me puedes dejar, me muero. Te juro que me muero, Pablo. Venga, vámonos a casa, va. Vámonos a casa. Ya llamaré a la doctora desde ahí si es necesario. Venga. Cuidado. Vamos. ¿Se ha ido ya? Sí, pasa, pasa. ¿Se puede saber a qué ha venido esta escenita? Si no, no llega a avisar Gustavo de que había venido un buen se nos pillan por la faena. ¿Tú has visto cómo se ha puesto? Es claro que la ha visto, Lucía. Llevo meses diciéndote que está para que la encierren. Como le dé por venir al hotel a montarnos un escándalo cada dos por tres, vamos a apañar, Lucía. Tenéis que hacer algo para controlarla. Hasta que no lo haz con nuestro hijo, lo único que podemos hacer es seguir la corriente. ¿La corriente? A la del mar la tiraba yo, pero con un saco lleno de piedras y atado los pies. Te juro que si pudiera... Isabel, ni se te ocurra hacerle ver que tú sabes algo, ¿eh? Monse no se puede enterar de que Pablo y yo estamos juntos porque entonces es que no quitaría a nuestro hijo para siempre. ¿No lo entiendes? Ojalá merezca la pena todo lo que estáis soportando, Lucía. Ojalá. Hola, Sofía. Hola. ¿Has terminado ya de redactar el reglamento que te pedí? Estoy en ello. Esto es un borrador. Me he estado entrevistando con los jefes de cada departamento y yo no he encontrado muchas variaciones en la descripción de cada cargo respecto al texto del año 1986. También es verdad que desde hace 25 años aún no estaba trabajando todo el mundo aquí. Básicamente yo lo que haría sería actualizar el vocabulario, sustituir algunos términos informáticos, las llaves por las tarjetas electrónicas, en fin, detallitos de ese tipo, nada más. Estas son las respuestas de los encuestados, ¿no? Sí. Aquí hay muchas más cosas que se diferencian, ¿no? Tampoco tantas. Mira, Sofía, con un lavado de cara no me basta. Yo lo que quiero es un nuevo reglamento. No la adaptación de un antiguo. Así que déjate de actualizar vocabularios y elabórame uno factible. ¿Vale? No uno que sirva...